La línea de emergencia 118, la denuncia de forma presencial y la recepción de la denuncia en línea son los medios con los que cuenta la institución policial para brindar respuesta a la ciudadanía en caso de que sean víctimas o conozcan de la ocurrencia de un hecho delictivo. Si es a través de denuncias en línea, como se le conoce, existen dispositivos, existen los kioscos, existen los sitios web donde cualquier ciudadano desde cualquier parte del país, a través de su dispositivo puede interponer una denuncia y esto se conoce como saben, que es el sistema de denuncias en línea. Entonces la persona inmediatamente al ingresar a ese sitio web va a establecer qué tipo de delito presuntamente se le ha cometido. Pero lógicamente verá que no todos los ciudadanos tal vez somos entendidos en derecho, pero sí más o menos da una explicación, da un acercamiento a un tipo penal que cabe en ese tipo de delito. Estaba familiarizado con el hecho de que se podían hacer los trámites de tránsito ahí en esas cabinas, pero no sabía que se podían hacer denuncias en línea, pero sí fue bastante rápido. ¿Pero miraste complicado, sencillo? No, fue muy sencillo realmente, la oficial, la que estaba ahí en el momento, pues, no es el nombre, pero ella me ayudó y fue bastante rápido. Es como más rápido, ayuda más rápido a que uno ponga su denuncia y que la policía actúe más rápido. ¿Cómo lo veo? ¿Difícil, fácil? Está de fácil. Una vez que se recibe la denuncia, los investigadores acuden al lugar de los hechos en un plazo no mayor a los 10 minutos, atendiendo de manera ágil el llamado de la población. Fue muy excelente y el que me atendió fue muy llamable, muy llamable, pues rapidísimo. Bueno, no hay nada más que mejorar, estoy rapidísimo. Muy buena la función de la policía. Sí, muy rápida, muy efectiva, lo más 10 minutos para darnos respuesta. Durante las 24 horas del día, la Policía Nacional se mantiene atenta para dar la respuesta oportuna, con calidad y calidez a la ciudadanía que hace uso de estos servicios. ¡Gracias!